Música Cordero Franchi Ante todo, esta participación en la pelota invernal dominicana quizá un sueño hecho realidad y para cualquier jugador llegar a esta liga y de inmediato aportar al equipo ser más valioso, ser novato del año lamentablemente para ustedes no pudieron lograr el objetivo cumbre que siempre ganar el campeonato cuéntanos sobre esta experiencia No, primeramente agradecido de Dios de lo que fue la temporada del gol invernal agradecido de los leones escogidos que me dieron la oportunidad de jugar todos los días y nada, contentísimo con lo que pasó durante toda la temporada que pudimos hacer buen trabajo luchamos hasta el final no se pudo completar cometido pero siempre estuvimos ahí de pie y dándolo todo en el terreno Franchi, la parte del béisbol invernal siempre se dice que jugar en esta liga te abre caminos, te abre puertas a diferentes equipos en las grandes ligas pero José Lima, y traigo a colación el informe dijo que jugar aquí es mucho más presión que jugar en los Estados Unidos tú que has estado a nivel de los circuitos minoritarios y ya probaste tu cafecito en grandes ligas ¿es cierto eso? yo creo que realmente sí es cierto porque el fanático dominicano es muy exigente en verdad cree que uno siempre va a hacer trabajo hay días que son complicados y el fanático estadounidense entiende eso el fanático dominicano entiende eso pero siempre es bueno jugar así bajo su presioncita interesante hablando de presión momentos de esta temporada que quizá te marcaron como jugador como persona en tu participación con los leones lo dicen los duros de matar y una vez más lo demostraron porque el equipo en un momento se veía muy complicado en la fase de Ron Robbins y se definió todo ahí en aquel juego final en Santiago aquel juego decisivo no sé realmente tuvimos momentos difíciles pero gracias a Dios tuvimos sacada la cabeza mira que tuvimos esforzamos lo que es un juego decisivo y no sé no lo pudimos ganar pero nos fuimos con la con la satisfacción no conforme pero sí con la satisfacción que lo dimos todo en el terreno durante todo el torneo compay bueno el mal el equipo bueno ya comentaron un poco todo lo que viviste con el equipo pero como fue vivir toda esta temporada grandes compañeros por ahí leía en algunas entrevistas que agradecías todo lo bueno que habías vivido con cada uno de ellos y que eso también pues ayudó a que a que tú te consolidaras esta temporada también con esos premios que te pidieron porque agradeces mucho esa compenetración que hubo con tus compañeros no realmente sí me he agradecido de mi compañero de todo el apoyo que me dieron que fueron los que no me dejaron caer siempre que venían esos juegos malos siempre me daban la palmeadita para que para que me levantara y siguiera adelante y tú me he agradecido de ellos de verdad Franchi tú teniendo una alta cotización con los padres de San Diego tú no tenías o por lo menos no te pasó por la mente de que te fueran a parar en algún momento de que no te dejaran jugar como a otros grandes prospectos porque digo esto porque Fernando Tatis Jr pertenece a la organización y fue parado Vladimir Guerrero Jr fue parado también otro prospecto de cotización y tú estando jugando aquí con los leones ¿no te pasó eso por la mente? no realmente no yo vine con un plan de trabajo desde Estados Unidos aparte de que yo tuve un plazo de descanso de final temporada hasta que inició el torneo del invierno yo imagino que a ellos lo pararon por eso porque no pararon no tuvieron descanso después de la temporada me imagino que fue un instruccional y todo eso me dieron mi pausa para poder descansar y así estás ready para el invierno hablando de ese plan de trabajo siempre sabemos que algunos jugadores vienen a enfocarse en algo en particular a trabajar en la defensa a trabajar en el bateo en diferentes aspectos ¿qué hubo algo de eso en ti? ¿o solamente viniste a jugar pelota y a seguir desarrollando? no yo principalmente voy a trabajar lo que fue mi approach en el home play ya que durante el tiempo que tuve en grande liga al final de las últimas dos semanas que tuve allí tuve un poquito de problema con algunos picheos con algunas zonas pero venimos a trabajar y a partir de ahí fue que tuve el éxito que tuve en la temporada que tan que tan exitoso tu crees que puede ser lo que hiciste aquí con miras ya al futuro no yo creo que me va a ayudar mucho yo espero no salirme del plan de seguir enfocado como lo tuve aquí y seguir con el mismo approach buenas Javier Flores Franchi Franchi tu mismo has dicho que te sientes mejor jugando en el centerfield porque tu viste muchos juegos en el leftfield primero por Stanley Mal de luego por tu compañero de equipo Manuel Margot que te han dicho los padres en relación a eso te quedas en el centerfield te vas a enfocar más en el left no yo voy a seguir trabajando en los traufiles tu sabes que en grande liga ningún puesto es seguro entonces yo voy a seguir enfocado en en trabajar los traufiles cuando se abra el espacio yo voy a preguntar para que cuando mueren el chance aprovecharlos Javier Hernández que tanto pudiste aprender en un poco tiempo más o menos un mes estuviste al lado de Stanley Mal no el Stanley Mal te me ayudó mucho en lo que es la parte defensiva verdaderamente yo apenas tengo dos años jugando field y algunos movimientos de pie algunos trucos que me dio de lectura de la bola y esto que me ayudó mucho que hay que decir que tú vienes a jugar sonestop ya de hecho como profesional dice que tiene dos años en los primeros años con San Diego en las ligas menores la liga instruccional también la liga de aquí la liga de verano estuviste jugando shortstop siempre se hablaba del problema en el tiro no lograbas realmente hacer buenos disparos a las bases cuéntanos sobre esa experiencia también no sé fueron tres años y medio combatiendo contra contra eso de los errores en tiro pero San Diego al parecer tuvo una visión y fue moverme a la off-field y gracias a Dios el resultado ahí pudo explotar mi ofensiva y pude conseguir mejores números ahí a propósito de eso tenemos ejemplos de jugadores que han logrado hacer ese paso del infiel al out-field y en la liga dominicana recientemente podemos recordar por ejemplo un D. Gordon que vino aquí precisamente a trabajar sus debilidades defensivas en el campo corto y fíjense como hoy por hoy es un jardinero y que de hecho ha sido cambiado y un buen jardinero eso es interesante Union Lake fue el shortstop también primero sí y así podríamos mencionar muchos cuando un shortstop siempre se dice es el jugador del cuadro que tiene las mejores condiciones quizás las manos rápidas el tema de el seguimiento a los batazos el buen brazo obviamente que es clave para un jardinero y yo creo que como te vimos aquí en la pelota invernal tú has avanzado muchísimo en esa parte defensiva y la verdad es que se ve que vas a ser un buen jardinero definitivamente gracias gracias Franchi a mí hay una parte que realmente me llama la atención y que tú siempre has hecho un hincapié muy marcado con diferente a otros jugadores más como el talento que tú exhibes es la parte familiar tú siempre dices que tu hermana ha sido ese soporte ese amigo háblanos de esa relación porque sabemos que tu padre fue mecánico tu madre es abogada o sea que tú vienes de una familia que realmente te ha inculcado te ha dado esos valores que se necesitan pero háblanos de esa relación esa compenetración con tus hermanas no sé con mi hermana mi papá siempre ha trabajado aquí en santo domingo y mi mamá en asua pero siempre nos quedábamos en la casa íbamos a la escuela en tandas diferentes y allí en la mañana y en la tarde entonces muchas veces yo tenía que esperar que yo llegue de la escuela para ir a preparar comida y eso y la que me preparara también para ir a la escuela y todo eso pero siempre me he agradecido de mi hermana siempre siempre fue mi soporte que te puedo decir infinitas cosas te puedo decir de mi hermana que hasta los ojos se me arrastraron se me hacen agua no pero me he agradecido verdaderamente de mi hermana entonces ahora que hablas de tu hermana cuando recibes el premio cuando ya sabes que eres el MVP el novato del año no solamente pues tu familia sino también el pueblo de Asua como está el recibimiento obviamente suponemos aquí todos y me incluyo de que el pueblo de Asua pues estuvo muy contento ya al ser tu nombrado y de allá pues con esas distinciones que pues obviamente honran a cada pelotero que juega en una liga de estas no si me hicieron el recibimiento muy lindo creo que fue la semana pasada verdad que me hicieron un reconocimiento en mi pueblo y hace creo que un mes también que me me reconocieron también y no me he agradecido del apoyo de mi pueblo siempre me paran en la calle para felicitarme y desearme buenas cosas tú jugaste mucho mucho tiempo o sea hasta qué edad estuviste practicando en Asua no toda mi vida he practicado en Asua desde que empecé a los 9 años hasta que conseguí la firma a los 17 de esos muchachos junto a ti que practicaban alguno ha podido firmar han podido descollar por lo menos en fase temprana podríamos decir no claro el caso de Socrate Brito que practicábamos juntos es un perfil de las Estrellas y hay un sinnúmero de Lugador de Gabriel Quintana y Andy Pérez hay muchos muchos muchachos que practicábamos de niños y consiguieron su firma y escalar a través de Liga Menor Franchi precisamente cuando a ti te firman cuando te dan ese bono cuando te dan ese menudito esa bonita como dice el pueblo que fue lo primero que tu hiciste no yo a la casa de mi mamá la arreglaste si 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 porque siempre a veces para no etiquetarlos a todos muchas veces estos prospectos si la mayoría siempre opta por un carro primero un carro una supergipeta que no está mal porque para eso tú tienes el talento y tú con tu dinero tú haces lo que tuvieras pero siempre los muchachos se vuelven vamos a decirlo así se vuelven locos y invierten a veces unas inversiones que tú dices caramba pero tanto esfuerzo y tanto esfuerzo para después desbaratarlo de la noche a la mañana entonces tú arreglaste la casa de tu madre si yo hoy en día después de 6 años de haber firmado yo ando en el vehículo de mi papá yo no he comprado vehículo ni nada ¿cómo? no, tranquilo ¿tú te consideras un tipo tranquilo como dice la gente? no, sí yo soy tranquilo lo que pasa es que yo creo que cuando yo me pueda comprar tres yo me voy a comprar uno o sea que eso no te llena tampoco de ilusión y te pone guaja a pesar de tu ascenso meteórico en la liga y también en liga menor no, yo no creo que eso sea prioridad o sea que eso no me va a llenar en verdad hablando de prioridades ahora tus prioridades bueno ya terminó la liga dominicana tus proyecciones ahora en el béisbol de las grandes ligas cuéntanos un poco de lo que ahora tiene la mente Francis Cordero no, ya terminé mi fase de descanso ya después de tantos juegos tomación de cansito era bueno pero ya empecé a practicar ya a ponerme en forma de nuevo como iré al campo de entrenamiento y nada pronto si, la semana que entra se acaban las vacaciones definitivamente que se acaban ¿empieza la dieta? que es lo que siempre no, no, no la dieta se mantiene siempre verdad no, siempre comiendo si claro yo como mucho aunque me dan flakich pero la tiene que mantener no ahora tienen los campos de entrenamiento obviamente pues tiene que estar ahí también ready no solamente con los juegos sino también con la disciplina y ahí por ahí empieza también claro si hay que mantenerse conmigo saludable aunque no se quiera la cara de obrante Franchi tú tú eres una persona que da a demostrar que eres como bajo perfil háblanos un poquito sobre la personalidad de Franchi Cordero ¿cómo es Franchi Cordero en el Clubhouse y cómo es Franchi Cordero en la casa? no, yo yo soy igual en todos los lados yo no no cambio mi forma de ser así como soy en la casa yo soy en la calle como trato a mis hermanas trato a mis compañeros de equipo yo siempre soy igualito así hablo lo que tengo que hablar me gusta que me digan que me aconsejen que si ven algo mal a malo que me lo digan tienen que sí hacerlo a alguien a espaldas mías y así sencillamente ya eso creo que yo soy sencillo ¿Nunca te brillaron los ojos en ese momento donde tú sabías que tenías la responsabilidad de los leones del escogido en tu primer año? no, si tú sabías que nunca me di cuenta de eso de que tenía el equipo encima yo solamente salía al terreno a hacer mi trabajo eso era todo y tu jugar al lado por lo menos saliendo de la disciplina de Moisés Salou por momentos ¿qué te pareció a ti ese ambiente dentro del escogido porque sabemos que Moisés que ya no está con el equipo renunció ¿qué tú pensabas realmente? yo cuando como hace como tres años cuando entró a trabajar con San Diego y siempre me ha gustado la personalidad de él siempre me ha dicho la cosa a la cara lo que me tiene que decir inclusive hace par de años me llamó la atención por lo que hice y me agradó ese gesto de él de que él lo que tiene que decir a la gente es lo que dice en la cara y jugar al lado de Moisés de verdad que es tremendo tipo es siempre quien mantiene siempre la fe quien siempre va al club y te decía oye el otro día vamos esto lo coge y de verdad que es el tremendo tipo en el salud mira sabemos que en el béisbol obviamente se ven muchos cambios también sabemos que obviamente el béisbol es un negocio pero viste esa camiseta del escogido pero en sí ¿cuál era la camiseta que quería lucir Francisco Aldero antes de ser firmado? no si tú supieras que cuando yo jugué en la clase de media yo siempre pensé que era el escogido que me iba a escoger o sea porque es un equipo que tiene la capital y aparte de eso sé que la casa no tiene que dejar para ningún lado pero no fue así aunque no jugué en el Cibao pero siempre tuve agradecido a la sala de haberme seleccionado en el drago sí porque hay que recordar que Franchi llega al escogido vía un cambio y un cambio de marca mayor porque en ese cambio estuvieron involucrados algunos de los prospectos más cotizados que hoy por hoy hay en la pelota y un jugador de grandes ligas como Wilmer estuvo ahí Wilmer que pasó me parece de los gigantes a los leones y luego Rafael Bautista definitivamente un cambio un cambio vamos a decir como dicen de grandes ligas de mucha proyección a grandes ligas ¿verdad que sí? Sí, sí agradecido al escogido que creyó en mí y se dio ese gran pelotero que es Rafael Bautista Franchi estás en ligas menores y te llega la noticia mañana vas para grandes ligas ¿cómo te sentiste? ¿quién fue el primero que le diste a la noticia? ¿cómo fue esa razón? estábamos jugando con Sarley ese equipo de triple de Anahe y el día anterior yo había tenido un tremendo juego y llego al Clubhouse y no me veo en el Aynó y entro a la oficina y le pregunto ¿cómo que no estoy jugando? ¿en serio? y me dice no, que tú tienes problema aquí y yo ¿el problema con qué? si yo no me meto con nadie y después me dice y después me dice que me llamaron a grandes ligas y ya tú sabes emocionadísimo lo saludé a los coaches como de cinco veces a cada uno no sabía qué hacer a veces pero ahí levantaste el teléfono ¿y a quién llamaste? a mi mamá a mi mamá no para la hermana no a mi mamá a mi papá pero con quien con quien lloré fue con mi hermana o sea cuando yo llamé a mi hermana que yo escuché que se lo dije ahí comenzaron las lágrimas o sea comenzaste a llorar inmediatamente sí, de que leí la noticia a mi hermano ¿y cómo fue ese primer turno enfrentarte a Stephen Stratham? yo había, el juego era como a la una de la tarde yo había llegado como a la diez de la mañana a Washington y yo no sabía que yo iba a jugar o sea me dijeron tú vas a jugar mañana tú vas a ver el juego de mañana y de repente me llaman a batir en el octavo o noveno no me recuerdo bien y yo fui el ponche número quince de Stephen Stratham sí, por demás decir que fue difícil porque fue ponche estaba, estaba como dicen endemoniado ese día sí, yo fui el ponche número quince de Stephen Stratham y ese trece de junio que tú tuviste tu mejor juego con dos honrones ante Scott Feldman y Tony Singrani de los Rojos de Cincinnati el sentir tuyo qué pasó por la mente sí, ese fin de semana fue emocionante porque el día anterior le había conectado mi primer cotangular sí contra Arroyo entonces ven que al siguiente día había sido el líder del juego me preguntaba a quién se lo dedicaba y qué le dije a mi hermana porque había cumplido el día anterior caramba Tanchi pero tú llevas a tu hermana bien mi hermanita había cumplido el año 12 de junio oh, mira que bien mira, Tanchi otro aspecto tú fuiste seleccionado en la tercera ronda por las aiglas de Ibaeñas con el pick número diecisiete en el draft de novatos del dos mil quince Carlitos decía que tú llegaste de las aiglas Ibaeñas y este año el escogido te da el chance los cincuenta partidos tú jugaste tuviste un promedio de tres veintitrés veinticinco remolcadas cinco honrones ya él dice necesita descansar es lo que yo pienso que quizá él piensa no, llámame déjame un momentico déjame descansar pero José Gómez que era mi escuela de Moisés imagino que él empezó con Moisés si mal no recuerdo sí yo imagino que viene con el mismo protocolo y yo creo que va a ser buena ayuda también para el escogido bueno, son las vámonos con par de llamaditas ah, sí par de llamaditas la ñapa, la ñapa bueno, buenas buenas noches ¿quién nos ha hablado de dónde? José Gómez eh, Franchi cuando vas a estar en Estados Unidos eh, has transcribido ¿qué has sentido? durante la temporada del inicio sí pero sí me ayudó mucho eh yo tuve un inicio no, no muy bueno o sea un poquito lento pero eh pude apretar los motores y en verdad me ayudó mucho me dio buenos consejos de los que eh, batía en la liga de verdad señores estamos conversando con Franchi Cordero entrevista exclusiva para este espacio Pío Deportes ha tenido la gentileza de venir desde su casa eh a esta hora de la noche para compartir con nosotros en una de sus quizás su última entrevista antes de partir a los Estados Unidos porque ya la próxima semana eh vas a reportar con el equipo de los padres de San Diego eh muchas cosas muchas cosas interesantes de las que hablar con un Forten un jugador que promete muchísimo y que le dio eh mucha satisfacción a su equipo aquí en la pelota invernal yo sé que hay muchísimos escuchistas que están escuchando el programa que quieren compartir con nosotros luego de la pausa van a tener la oportunidad de hacer preguntas a través de la vía telefónica también tenemos comentarios a través de las redes sociales el Facebook Live eh así que manténganse ahí que en breve la vía telefónica estará disponible para ustedes el mar así es bueno nosotros vamos a una pausa pero ya volvemos con la entrevista eh las llamadas y las preguntas las preguntas alo buenas noches tiene que bajar el radio por favor si no baja el radio lamentablemente nos lo vamos a llevar porque hay una retroalimentación buenas está bien dale eh me siento feliz de que Francia sea escondidista eh creo que en liga de la práctica de base o que el monta y el tránsito de los huevos de los sumonadores y también eres vulnerable a que lanzamiento para los como chiste esa es la pregunta y que me encantó que tengan escondido para no poder buscar el mismo dígit pero bueno lo de las prácticas de bateo Franchi dice que das unos palos en prácticas de bateo no si de vez en cuando hay que ver que tan lejos tu puedes llevar la pelota que interesante bueno lo de los picheos yo creo como que como que Franchi no va a venir a decir aquí yo no va a no 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 va a venir Franchi a decir yo creo que sería yo creo que sería contraproducente eso para venir a decir los pichos que más hacen daño son los líderes en la esquina de adentro no 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 el cuchillo el cuchillo Franchi tu recuerdas un cuadrangular enorme que tu conectaste durante la serie regular en la parte espinal que prácticamente llegó hacia la calle que cruza detrás del estadio que el cuchillo si eso fue el último juego una estrella si no me lo recuerdo si para clasificar el partido para clasificar si lo recuerdo me pasé vamos con otra llamada buenas 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 noches adiós buenas noches primero saludo a todos a Franchi yo soy liceísta pero quiero felicitar a Franchi porque es un muchacho que se ve estereo concentrado y una pregunta que no contestaste Franchi pero no me digas tu equipo el equipo o tu familia es cuarenta si es que el me la evadio el me la evadio pero no importa yo me hice la loca no de familia mi familia son liceísta o eran o eran después fueron aguiluchos ahora son escogiditas ok bueno interesante o sea aunque no jugué con las aguiluchas mientras tuve ahí ellos que yo siempre vio una salida Franchi así una pregunta en San Diego quien fue el jugador o cual fue el jugador que mas te ayudó esos consejos el jugador que me ayudó cuando llegué a la liga fue Manuel Margot Manuel Margot que te volviste a juntar con él a pesar de que yo fui a cubrir el puerto de él cuando él se direccionó él fue el que me dio la bienvenida y me dio un buen consejo al igual que José Pirela José Pirela siempre desde el entrenamiento siempre vine dando consejo y me ha agradecido así mismo vamos a seguir con las llamadas buenas gracias yo soy mi feliz me estoy especial de que estimo mucho por como de que estemos de tu hermana y a muchas personas me están agradeciendo también recordar bien lo que quise decirle de Dick Gordon es que está pautado para jugar en los jardines él logró precisamente el pase a segunda base es una posición donde el tema de los disparos a las bases es menos quizá menos exigente que el campo corto pero entonces ahora fíjate como lo cambian para jugar en los jardines esas habilidades innatas de un jugador como Dick Gordon que también la tiene Franchi nos recuerda Dominicacio Franchi que José Mesa es de esa zona Sí, sí José Mesa del club de Azua creo que nació ¿verdad? Sí Mira y de Azua también es también Junior Novoa Pedro Félix también que es una zona rica en talento Azua Mira Franchi otra otra pregunta que así me surge un momentito rápido en esos momentos en esos viajes tú llegaste a cargar tu mochila la mochila que siempre se le pone a los novatos la mochila se le ponen a los pichos yo que me voy a dar mi fundita de agua yo tenía que cargar una funda plástica una broma una broma ¿cuál fue esa broma que te hicieron? ¿y te disfrazaron? no, no no llegué a la fecha de cuando se disfrazaron lamentablemente ya llegó hasta alkear las las vamos a seguir porque el panel está lleno Buenas noches ¿sí? ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches Buenas noches que nos hable y de dónde adelante baby baby de tremenda entrevista baby dale un poco un poco a la radio por favor me he citado me he citado un mejor jugador que ha tenido este año cancho polero de recorrido y quiero hacerle una pregunta al cancho cancho ¿cuál fue el pichos más de pichos para ti de gracia y el jugador más fácil para tu conectarle la voz? yo supongo que debe ser en Grandes Ligas y el que y el que más se te hizo fácil también en Grandes Ligas creo que fue el piche el abridor del juego de Cincinnati que tú me llamas directamente Scott Feldman si se lo ha visto clarito si y el más difícil no el más difícil creo de Arrieta Arrieta con ese slider a 92 y así de aquí el más difícil fue el zurdo de los gigantes no no el zurdo de los gigantes el abridor que fue el que abrió el primer juego era el Caribe Raúl Valdés Raúl Valdés que Valdés nada más agarró el incito y eso y el más fácil fue el piche de 3 ya el derecho con el pelo de los honrones una temporada no con los dos honrones ya habló vamos a seguir Carlitos recuerden las vías de contacto 809-683-8790 o 809-683-8791 desde el interior sin cargos 1-809-200-7777 vamos con la próxima vámonos Carlitos con la próxima adelante buenas noches buenas noches yo quiero hacer una dos cosas una un territorio para el aire pero la del aire quiero decir cómo es cuando se entiende ¿cuál es lo importante desde el día el que los pueblos de los procuradores manejen el idioma inglés y tenga una interpretación adecuada con relación del control y cómo es con eso que que entiende si es importante o no manejar el idioma y no solo el idioma sino tener un universo de educación que pueda proyectar una figura que pueda crear una imagen de ese proteger ante los demás personas con el director y la otra con el interés del aire es imposible bueno te vamos a pedir que si nos puedes llamar luego de la entrevista porque estamos entonces tomando llamadas y eso nos puede complicar un poquito la línea no pero realmente importantísimo lo que aprender el idioma inglés mi primer año en Estados Unidos fue bien difícil no me pude comer chipotle porque señalando tú pides la comida pero pero realmente sí a veces tú quieres hablar con personas que te preguntan en la calle y tú no sabes ni cómo responderle pero realmente sí es bien importante dentro y fuera porque tú tienes que entender lo que te dicen los coaches la mayoría de los coaches en Estados Unidos son gringos y tú tienes que tuviste una familia sabes siempre hay algunos pueblos que llegan a Estados Unidos obviamente no saben el inglés hay familias que los adoptan tuviste ese tipo de o compañeros exactamente el primer año en Estados Unidos siempre rookie que te quedas en hoteles y eso pero ya en clase así he estado ya he pasado por dos por dos familias y verdaderamente que me sirvieron de mucha ayuda y estoy muy agradecido de ellos no pierde la comunicación con ellos a veces hay fanáticos que no saben ese punto de los peloteros que cuando viajan a Estados Unidos primero se les complica porque muchos no saben el idioma y obviamente ese que tienen tienen a su familia adoptiva si así es ranchi Will Myers la estrella una de las estrellas del conjunto en materia ofensiva que tu pudiste aprender de Will Will es un muchacho sencillo no tiene aceite no 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 Will es un muchacho así como así como tú ves a mi así mismo es él no es un tipo que es increíble ni nada de eso lo que tiene que decir también te lo dice que eso es lo bueno que tiene la mayoría de los jugadores gringos que si tienen que sentir algo lo dicen a la cara no lo dicen a las espaldas sigue reventado el panel adelante buenas buenas si y bueno quiero felicitar por el tremendo programa que hicieron y el siguiente que hicieron a ese tremendo un sorteo yo voy a visitar un informe y hablo aquí de la capital los felicito de la a Francia pero tú no te lo entiendes para él que considera él con relación armario entre el colegio eso eso pero yo sabía que venía con un muta pie que sé como si fue una buena temporada o luego le dije eso que considera Francia no yo creo que lo hizo un buen trabajo puso sus mejores nueve hombres en el terreno ya eso eso nosotros debemos hacer el trabajo él puso sus mejores piezas que el manejo no tuviera el juego nosotros ya es otra cosa pero creo que el manejo el juego como debió de manejar a propósito de eso Luis es un dirigente joven que quizá vamos a decir que habla el idioma de ustedes cuéntanos un poquito sobre esa experiencia Luis y yo teníamos una relación gracias a Dios siempre tuvimos una buena comunicación hablábamos cada momento siempre me metí a la oficina a hablar con él y eso a pedirle opinión que él cree que estoy haciendo que él cree que yo tengo que mejorar y yo era un tipo bien como te dije solo que el marcador no tuvo a favor de nosotros yo creo que si hubiésemos ganado el campeonato no estuvieran hablando así de Luis pero como te dije anteriormente no tuvo a favor de nosotros el marcador hubo frustraciones en ese último partido de tu parte no como te digo realmente pensé que iba a ser un mejor trabajo en el último juego pero no sé parece que el golpe estaba agotado ya más ese viaje para Santiago creo que sí tú sentías ya porque en la temporada completa jugaste todos los de la regular y solamente un partido que perdiste en el Down Rovers eso vamos estuviste alrededor de 67 partidos sin descansar 68 partidos de 69 que se celebraron no así mismo fue ya me sentía un poquito agotado más el viaje para Santiago creo que también eso me mató un poquito pero nada lo dimos todo en el terreno como te dije el marcador no tuvo a nuestro favor pero ya no esperaba una nueva temporada este año en octubre empezamos de nuevo vamonos con la próxima vamos a seguir interactuando con el público adelante no en septiembre no en septiembre gracias 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 como como el lo dijo yo creo que algunos de esos batazos lo empujó un poquito que franches franches cordero cree o tiene algún ritual antes de cada turno por ejemplo si se pasa por el home si se toca las piernas las guantillas ¿tiene algún ritual? o antes de cada juego no yo yo siempre voy y le hablo al queche siempre en cada turno yo voy y le hablo al queche pero que tú le dices a los no yo le un ejemplo como ayer min yo siempre decía ayer min que era el mejor jugador que había en el museo y esto era el mejor vamos y antes antes de cada partido alguna cabala algún rezo alguna no sé a mi hermana algún amuleto algún amuleto exactamente no no yo solo me ponía a escuchar a escuchar música no a escuchar música me despejaba un poquito la mente porque eso es lo que cree que no hay que estar tan enfocado antes de llegar al juego ¿y qué música escucha Franchi Cordero? yo escucho de todo a mi me gustan mucho los merengue de los ochentas si ustedes supieran ochentoso o sea pero y reggaetón de en voz no si imagínate ¿tú lo soportas? si claro y la comida ¿qué le gusta a Franchi? todo lo que tenga coco todo todo lo que tenga coco o sea pescado con coco si yo soy loco con una comida con coco que bien vamos a seguir carlito porque yo nunca he probado buen arroz con coco es buena bueno usted llegó ayer adelante perfecto hermano venimos en breve buenas noches por favor puede bajar el radio si en breve hermano a todos nuestros radioescuchas luego de finalizar la entrevista ya estamos de hecho en los minutos exactamente vamos con todos los resultados buenas noches dime Francisco Cordero gusta José Carlito y ¿cómo están? bien bien buenas noches ay Queen si yo quisiera saber si tú eres familia de Francisco Cordero y por qué el equipo de San Diego gusta el uniforme de la mirada yo quisiera que yo quiero que Dios te bendiga mucho mucha suerte para que vaya afuera y ojalá que tú seas el novato del año que siga turbado y muchas suertes para ti que Dios te acompañe que no te quiera que vaya y que tú que sea el el que llegó a punto el pavo gracias gracias Queen bueno mira Queen es un radioespista de nosotros muy fiel que obviamente siempre está pendiente del bloque de las entrevistas de cada uno de los segmentos es todo un personaje lo del uniforme rameado de la de la aerea y eso bueno San Diego es una zona o si lo que pasa es que en San Diego hay una base militar si de hecho hasta el recogido ha usado en algún momento un uniforme parecido camuflaje con camuflaje si muy bonito ahora todos como que utilizan eso porque en Venezuela los tigres de aragua también tienen un uniforme así a Franchi le gusta también me gusta el uniforme el camuflaje para nosotros a los venezolanos no pero yo por tema social sobre lo de Vladimir Guerrero no contentísimo súper orgulloso de que de que otro dominicano maten en Cooperstown espero que que hayamos más que vayamos en camino a conseguir también un pregunto que si tú eres familia de Francisco Cordero no que yo sepa no adelante a propósito a propósito de lo de Vladimir tú subiste como como campocortista y siempre los jugadores desde jovencitos tienen un ídolo alguien un norte a seguir yo quisiera ser como este jugador cuál era tu motivación podríamos decir como jugador no mi jugador siempre ha sido Alex Rodríguez Alex si por el comportamiento de dentro y fuera del terreno es un tipo que se maneja muy bien creo que a pesar de lo que ha pasado en su carrera que ya sabemos lo que ha pasado pero siempre se ha manejado bien fuera del terreno también te gusta ese perfil educado empresario empresario y ahora que es comentarista que le parece a Franchi el chip defensivo que se hace siempre a los bateadores suros en este caso te lo hicieron a ti se lo en la desliga David Ortiz y a otros bateadores también que le parece a Franchi no yo creo que esa es la estrategia del juego eso el juego se vale por estadística mayormente funciona porque te da cuenta tú crees que va a batear para el hoyo y siempre se va a poner de frente al fin de la gol pero no yo creo que es una estrategia de los managers como tenía anteriormente el juego se basa en estadística y si sigue funcionando y lo van a seguir haciendo su chip quizá a ti no te ha tocado tú en grandes ligas por ejemplo no tienes tanta experiencia comparado con qué sé yo un David Ortiz un Carlos Santana que le hacen muchos chips y jugadores zurdos de ese nivel tú crees que en algún momento eso puede incidir quizá mentalmente en el jugador si das muchos batazos bien conectados pero te salen y te la toman allá casi llegando al jardín derecho crees que eso puede impactar en la mentalidad de un bateador la mayoría de las veces yo opino que no solo hay que buscar el ajuste y trabajar si no está funcionando para un lado bueno podemos trabajar para el otro muchachos ya quedan pocos minutos vamos a tomar aunque sea unas últimas dos los pitchers saben por qué el cordy el cordy fue en el complejo en el complejo de San Diego en la academia para cortarme el apellido entonces ponía dame cordero solo me dicen el cordy y creo si no recuerdo el primero que me dijo así fue Mel Rojas Mel Rojas ese tiempo era pitching coach en la academia en San Diego y en el yaqui ¿cómo lo tienes? ¿en el yaqui? aquí yo tenía el matón era en el yaqui las redes de Francia en Instagram el cordy 22 eso es en Instagram en Twitter el franci cordero y en Facebook el cordy franci cordero para todos los parciales que quieran seguir y darle ese seguimiento que necesita este jugador que irrumpió de una manera estrepitosa en la liga dominicana en Instagram ya la tiene verificada la cuenta esta inquietud la tengo que hacer la cosa más sencilla pero la gente la puede perder de la noche a la mañana cuando tiene fama dinero oportunas de conocimiento yo realmente lo único que digo estoy impresionado por tu talento y quisiera ver que ese talento tuyo vaya mucho pero por mucho tiempo en grandes ligas y que también nos pueda deleitar aquí en la pelota dominicana suerte y gracias por darnos ese alago darnos esta entrevista antes de partir a los campos el camino que viene y que bueno que sigas colocando la bandera de la república dominicana en alto gracias a ustedes gracias por la invitación me he pasado un buen momento con ustedes compartiendo con los radioescuchas y nada no puedo pasar sin mandar de salud a Marisa a Marisa a Marisa a Marisa y a Martina que son